Estamos en su programa Limón, iniciando un mundo de oportunidades. Hoy con invitado especial, el director general de la empresa APM Terminals, el señor Kenneth Wu. Don Kenneth, gracias por acompañarnos, bienvenido a este programa. Estamos muy contentos porque podremos llevarle en esta mañana una edición especial a nuestros amigos y amigas que nos hacen el honor de estar en nuestra sintonía. Bueno, un saludo y muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir un poquito la información de APM y de cómo va el proyecto con ustedes. Así que aquí estamos, a la orden. Don Kenneth, estamos de manteles largos, ya a pocos días de cumplir un año del inicio de las obras. Hablemos sobre el tema de cuáles son los avances que ha tenido el proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín hasta la fecha. Sí, muy contento de estar tan cerca de esa celebración. Tenemos que decirlo, eso nos ha dado un año para revisar cómo va avanzando la obra. Va en tiempo con el conograma, vamos avanzando, ya tenemos una isla. Creo que eso nos llenó de mucho gozo por dos razones. Uno, yo creo que esa es la razón, esa psicológica donde uno ya ve el producto del esfuerzo, el producto del trabajo donde emerge la isla del mar. Y la otra, pues el orgullo de uno poder decir que estamos engrandeciendo el territorio nacional y que ahí se ve. O sea, en realidad ya hay una hectárea, dos hectáreas, seis hectáreas de terreno que antes no tenía nuestro país y que ahora pues se están adicionando al territorio nacional. ¿Se construye en este momento una obra que se constituye como la terminal más eficiente de Latinoamérica? Así es, esa es nuestra meta. Estamos siendo pues muy exigentes en la forma en que estamos construyendo. Creo que eso es algo de lo clave de este proyecto. Se construye una isla. Al hacer esto, una isla la podemos diseñar. Es una isla artificial, la podemos diseñar. Entonces no tenemos limitaciones geográficas de cómo desarrollar la infraestructura o lo que vamos a construir como terminal. Y con esto pues entonces nos da una gran oportunidad. Empezamos en una hoja en blanco. Empezamos en una hoja de cero donde podemos tomar en cuenta todos los elementos. Qué queremos que sea esta terminal. Cómo queremos que sea el servicio de esa terminal. Y pues esto pues es una de las grandes cosas de este proyecto. Nos hemos dado a la labor de diseñarlo con las mejores prácticas de todas las terminales del mundo. Solo APM tiene 70 terminales y ha trasladado a esta, a la terminal nuestra, todo lo que han sido los aprendizajes y las mayores eficiencias vienen a concretarse en este diseño. Asimismo también los mismos equipos que estamos comprando los buscamos como los mejores del mundo. Los de más avanzada, aquellos que tienen dentro de su mismo diseño, de su misma manufactura, todas las herramientas posibles para que a través de las computadoras se asista a la productividad de los operarios. Y con esto garantizar de que efectivamente cuando decimos que vamos por la terminal más eficiente de Latinoamérica, así lo vamos a lograr. Don Kenneth, ¿podríamos detallar sobre estos avances lo que tiene que ver con el inventario, el tipo de materiales que se están utilizando en la obra? Pues hemos estado en un periodo de construcción de la isla y mientras tanto, pues en los alrededores estábamos estableciendo la planta de premezcla y de fabricación de concreto, con la cual pues se fabrican una de las piezas más importantes de esta terminal, que son lo que llamamos los X-Blocks o los Yaxes. Son estas piezas pesadas de concreto que se conviertan en la armadura y en la estructura de la terminal. Ahí hemos estado trabajando diligentemente, de acuerdo a nuestro plan, y ya tenemos cerca de 4 mil de estas piezas dispuestas para colocarse en la terminal. Entonces vamos caminando aceleradamente, crece nuestro inventario, lo vemos ahí. Asimismo, pues también hemos anunciado recientemente la llegada de los pilotes. Estos pilotes también muy importantes, en algún momento, pues pasaron por la ruta 32, creando un poquito de asombro por su longitud. Esos pilotes de 45 metros que van a convertirse en la base de la estructura de la plataforma donde vamos a tener el muelle. Pues hemos estado en un periodo de construcción de la isla y mientras tanto, pues en los alrededores estábamos estableciendo la planta de premezcla y de fabricación de concreto, con la cual se fabrican una de las piezas más importantes de esta terminal, que son lo que llamamos los X-Blocks o los Yaxes. Son estas piezas pesadas de concreto que se conviertan en la armadura y en la estructura de la terminal. Ahí hemos estado trabajando diligentemente, de acuerdo a nuestro plan, y ya tenemos cerca de 4 mil de estas piezas dispuestas para colocarse en la terminal. Entonces, vamos caminando aceleradamente, crece nuestro inventario, lo vemos ahí. Asimismo, pues también hemos anunciado recientemente la llegada de los pilotes. Estos pilotes también muy importantes, en algún momento, pues pasaron por la ruta 32, creando un poquito de asombro por su longitud. Esos pilotes de 45 metros que van a convertirse en la base de la estructura de la plataforma donde vamos a tener el muelle. Además, están en este momento trabajando con el tema del campamento. Hablemos un poquito del campamento. ¿Cuántos empleados va a albergar? Sí, el campamento tiene una capacidad para albergar hasta 150 personas. Y lo que busca es dar una facilidad a aquellos operarios o trabajadores que vienen de lejos o que por su mismo labor prefieren estar cerca de la terminal. Entonces, este campamento, eso es lo que brinda. Brinda esa facilidad de estar a escasos pasos del lugar de trabajo y brinda esa posibilidad de también tener un ambiente seguro, un ambiente donde se sientan cómodos, donde puedan descansar de su labor pesada y que además de eso, pues puedan integrarse a las labores de la terminal. Ha tenido el proceso algo muy llamativo para la zona también y es el tipo de equipo que se ha estado utilizando para la construcción de la terminal. Hablemos un poquito de las magnitudes de este tipo de equipo, don Kenneth. Son dragas que no se han visto en el territorio nacional. Hablamos de ese, si dice, el primer equipo que vino a empezar las labores. Son equipos que a simple vista parecieran un barco de carga que como que no tienen una gran tecnología, sin embargo, tienen una altísima precisión por sus equipos de ubicación geográfica y con ellos pueden tomar en préstamo arena de un lugar de la playa y colocarlo en otro con ese grado de precisión exactamente donde usted quiere la arena. Entonces, no es algo así como que solamente voy tratando de generar una montaña, así que no, que voy colocando la arena a una disposición predeterminada de acuerdo al diseño. Estas dragas han estado trabajando, pues tuvimos dos, después tuvimos una y ahora vamos a tener otra vez dos y lo que van haciendo es que cada una tiene una labor específica. Tenemos una draga grande de 4 mil toneladas por viaje que en estos ciclos que es un ciclo dura unas dos o tres horas puede recoger 4 mil toneladas de arena y con esto entonces los va trasladando al sitio de construcción. La otra draga que vamos a tener ya es una draga un poquito más pequeña con un calado menor que le permite accesar esquinas y le permite accesar lugares con menos contenido de agua pero igual con esa precisión de colocación del material para poder construir la terminal como debe ser. Entonces ahí estos equipos muy sofisticados con asistencia computarizada son el mismo tipo de equipo tal vez uno para darse una referencia el mismo tipo de equipo que han construido islas en Dubái o que han construido terminales en Holanda o en Dinamarca las terminales de mayor volumen del mundo y con esto pues vemos que es el equipo especializado que necesitamos para hacer esta magna obra en Costa Rica. Usted nos hablaba de los pilotes hace un instante ¿para qué precisamente se traen los pilotes? ¿Cuál es la función que tienen dentro de la construcción? Sí, estos pilotes se convierten en el soporte de la plataforma de la terminal sobre estos pilotes una vez que se tiene esta plataforma es que se monta o se construye el muelle y este muelle pues va a soportar el peso de las grudas y va a soportar todo el movimiento de carga del país así que tienen que estar bien colocados con una también una excelente precisión y al mismo tiempo es la fortaleza interna de la de la terminal. ¿Tú, Kenneth dentro de todo este proceso se está cumpliendo con toda la legislación costarricense en materia de estándares operativos y seguridad controles orientados a la prevención? Así es en realidad creo que nos excedemos vamos tenemos una política de seguridad y salud profesional extremadamente alta que nos obliga no solamente a cumplir con la legislación nacional sino que ir todavía más allá en la necesidad de prevención en evitar cualquier fatalidad cualquier accidente cualquier exposición a inseguridad pues tanto de los recursos humanos como de los equipos entonces vamos paso a paso hemos cumplido no solamente con la legislación cumplimos con todos los procedimientos y al mismo tiempo pues somos en eso muy diligentes en hacer entrenamientos en dar todos los equipos de protección en manejar hasta creo que hasta a veces se siente uno un poquito abrumado del esfuerzo que hacemos pero de estar siempre conscientes de que estamos en una construcción es una construcción con equipo pesado es una construcción que se mueve rápido y que queremos que precisamente se logre la finalización del proyecto sin un solo accidente sin una sola fatalidad un tema que ha sido polémico en la provincia de Limón don Kenneth y aquí quiero que aprovechemos para ampliar todo lo que usted considere necesario y ha sido el tema de la roca que se ha estado utilizando para la construcción de esta terminal que nos dice don Kenneth refiriéndonos a este tema cuál ha sido ese proceso cómo se ha hecho y por qué se han tomado las decisiones que se han tomado en torno a él bueno el material se ha vuelto polémico por su origen creo en realidad es un material otra vez volviendo al diseño que se busca nosotros dentro de esta dentro de este proyecto estamos hablando de que se nos solicita y al mismo tiempo nosotros ofrecemos dentro del contrato concesión una terminal que debe tener una vida útil que va más allá de los 60 años eso obliga a que se tomen las previsiones y se tenga todas las especificaciones de los materiales de la mejor o del más alto nivel dentro de eso pues existía una piedra que es la piedra de la coraza esta piedra es una piedra de altísima densidad necesita ser una piedra pesada porque es la que recibe los embates de las olas y con esta esta piedra se busca que además tenga una una característica especial que es que tenga aristas y esquinas y esto es muy necesario para que encajen una con otra y vayan haciendo precisamente esa coraza se vuelvan piezas grandes que van encajando una con otra y al final se convierten en una sola ese tipo de piedra fue buscada dentro del territorio nacional y se lograron detectar que habían algunas fuentes que podían suministrar esta piedra sin embargo esas fuentes no contaban con la viabilidad ambiental y eso pues nos obligó a ir a la fuente que fue presupuestada a la fuente que se consideró inicialmente que era traer la piedra de Noruega una piedra muy especial que venía de Noruega que no iba a incrementar los costos de nuestra construcción entonces era independiente ese valor agregado de esa piedra pues siempre tuvimos la intención de que quedara en el país queríamos que ese valor de transporte pues se le pagaran a transportistas de la provincia de Limón queríamos que el valor de esa piedra quedara dentro del territorio nacional sin embargo al no tener la viabilidad ambiental al no tener la licencia para explotación estábamos claros que deberíamos ser respetuosos del ordenamiento jurídico nacional y que esa piedra pues la íbamos a tener que traer del exterior eso pues generó una polémica creo que no necesariamente de APM porque siempre nosotros pues fuimos muy muy estrictos y muy directos en que lo que define la posibilidad o no la posibilidad son las autoridades ambientales de este país que nosotros no éramos ni juez ni autoridad para definir si se podía o no utilizar esa piedra y que nosotros deberíamos de acatar lo que fueran los lineamientos de esas autoridades existe pues entonces el Tajo Asunción que creo que también generó alguna polémica esa polémica más relacionada a las posibilidades o a las complejidades que enfrentaba el Tajo para poder convertirse en una fuente de material que tuviera ese permiso ambiental entonces me parece que que ahí hubo un poquito de polémica esa polémica no nos corresponde a nosotros resolverla el Tajo Asunción pues tiene que presentar sus papeles tiene que presentar sus derechos tiene que defenderlos y cuando ese Tajo tenga esa viabilidad ambiental tenga esa disponibilidad de poder ofrecer el material de una manera transparente pues nosotros estamos dispuestos a comprar el material sin embargo si no la tiene es una fuente que no podemos considerar bajo ninguna consideración Don Canes solo para retomar un punto que me gustaría enfatizar para que quede muy claro para los amigos y amigas que nos acompañan no se encareció el costo de la obra por lo tanto es una falsedad que los y las costarricenses tengamos que pagar ninguna diferencia con nuestros impuestos sobre estos costos así es en lo que es referente al suministro de la piedra noruega esa es es un costo totalmente transparente es equivalente al haber comprado la piedra localmente es más no tiene un impacto y nosotros pues en realidad así lo hemos manifestado en varias ocasiones que los costarricenses por el la piedra que se trajo de Noruega no están pagando ningún sobreprecio no están pagando absolutamente ningún incremento en tarifas que lo que sí tal vez es una lástima y eso es en mi condición de costarricense es pues pensar que esos dineros pudieron venir a haber dado un valor a empresarios costarricenses a una localidad a una comunidad como es Limón pero que definitivamente pues tampoco podríamos justificar a través de eso condonar que se explotara o se llevara a buscar fuentes que no tuvieran la viabilidad ambiental tenemos que cuidar también la calidad en la construcción y no se podía tampoco jugar con esto cierto don Kenneth así es nosotros lo que es la calidad del material lo que es la especificación es algo que se debe respetar estábamos hablando de que eran piedras tanto la Noruega como la del Tajo Asunción tenían la misma especificación ahí no teníamos ese temor pero definitivamente como le vuelvo a decir no era factible considerarlos como fuente pues cada uno o cada suplidor tendrá que ver cómo consigue esa viabilidad ambiental esos permisos de la manera correcta ha venido apoyando a PM Terminals en todo este proceso de construcción el convenio que se había hecho de darle empleo a los y las limonenses que están en el tema del transporte de materiales definitivamente así es ha sido nuestra intención desde un inicio dar prioridad a todo lo que era empresarios a todo lo que eran personas de la comunidad de Limón de darles el trabajo de darles todo lo que fueran los servicios dentro del transporte ha sido muy interesante de que a través de instrucciones precisas de lo que ha sido a PM Terminals se ha logrado dar una prioridad a los transportistas limonenses inclusive hasta decir de que nos comprometíamos claramente a no dar menos del 65% del transporte a empresas directamente de Limón y en este caso se hablaba específicamente de 5 grupos o 5 cooperativas de Limón esto pues al día de hoy donde ya hemos transportado más del 60% del material que se va a transportar para la primera fase hemos cumplido con ese compromiso y todavía hemos excedido el 74% del transporte ha sido otorgado a estos 5 grupos con ese beneficio particular o con un beneficio adicional particular que era el establecer un precio que aunque hubieran ofertas menores a ese precio así se iba a respetar para este grupo limonense nosotros así lo manifestamos igual en varias reuniones donde dijimos que teníamos claro que para todo empresario limonense que ofreciera en igualdad de condiciones todavía le dábamos una ventaja de un 5% en cualquier precio para que no solamente tuvieran esa prioridad sino que además de eso tuvieran un mejor precio en lo que es la cancelación de sus servicios lo que es importante aquí resaltar que inicialmente se habló de un 65% pero según el gráfico que desde su despacho se nos ha facilitado estamos hablando de que en este momento hay una cobertura de servicios de transporte que está beneficiando un 74% de las empresas limonenses superando así en un 9% lo que en un inicio se había propuesto es nuestra intención pues darle a la comunidad limón lo más que se pueda ese es el objetivo de APM Terminals creemos que no solamente una vez que estemos operando pero si no en esta construcción debemos de beneficiar a la comunidad somos una puerta de desarrollo creemos que este servicio estas ofertas que estamos haciendo pues llegan a impulsar la economía limonense y obviamente pues el bienestar de la comunidad este 74% es un es un número que bien lo refleja hemos estado trabajando en dar esa prioridad hemos estado trabajando en hacerlo así aunque a veces pues también se escuchan algunos comentarios sobre que no se está pudiendo cumplir pero creo que es personas que no conocen las estadísticas o no conocen cómo se ha hecho esta distribución ni los beneficios que impactan en este momento pues la comunidad hemos hecho algunas estimaciones un poquito a mano alzada sobre lo que ha representado hasta lo que es el día de hoy el transporte de 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 estas piedras y estamos hablando que solo en ese servicio se han gastado casi como 18 millones de dólares entonces creo que que ha se ha repartido un poquito de dinero dinero que que le hace mucho bien a la comunidad se contratan a través de estas cooperativas cerca de 300 personas entre choferes asistentes y controladores llamémosle así así como empleados directos de de tajos y creo que también pues eso hay que hacerlo notar eso genera empleo en la en la provincia genera bienestar genera un poquito distribución de ingresos y que ojalá pues esos ingresos tengan un efecto multiplicador se conviertan en esa esa agilizador de la economía como lo vemos nosotros estas cooperativas pues también tienen que comprar gasolina tienen que pagar mecánicos tienen que pagar impuestos eso va a ir caminando y eso pues genera esa esa fuente de ingresos que dinamiza una economía en una comunidad como Limón para cuando llegan las grúas de qué dimensiones estamos hablando yo creo que no tenemos ni la más mínima idea del tamaño que tienen estas grúas que vienen para la terminal si las grúas quiero ser enfático esa es una de las inversiones grandes en equipo que hace la terminal invertimos casi 54 mil millones de colones en la compra de estas grúas estas grúas ya se están fabricando las hemos comprado a una empresa china que es muy reconocida en la producción de equipo portuario que utiliza las letras ZPMC que obedece a las a las a las siglas de la empresa que manufactura esto que en realidad se refiere a una empresa en Xinhua en China y que pues su sigla significan equipo portuario de Zinhua o empresa de equipo portuario de Zinhua esta empresa pues nos ha hecho la oferta de las grúas post Panamax o como las llaman ahora Neo Panamax que son las grúas de más alta capacidad en el mundo estas grúas para darse una idea son más altas que la torre de la catedral de Limón son más altas que el edificio del Banco Nacional en San José las vamos a ver arribar porque estas vienen una vez ensambladas no vienen para ensamblar sino que vienen de una vez ensambladas y son transferidas a la plataforma del muelle entonces las vamos a ver acercarse a Limón cuando están ya a 10 kilómetros son visibles a 10 kilómetros entonces creo que eso va a ser muy interesante tal vez vamos a ver cómo celebramos ese hito tan importante de la terminal pero estarán llegando entre febrero y marzo del 2017 ahí las las veremos llegar en su barco las veremos trasladarse a la plataforma y donde empezaremos con todos los procedimientos necesarios para la puesta en marcha y la puesta de la programación de los equipos son equipos muy sofisticados equipos que vienen con toda la asistencia computarizada van a en realidad marcar un hito en la tecnología que va a haber en puertos en Costa Rica así mismo también van a ir llegando en ese en ese transcurso entre marzo y la financiación del 2017 irán llegando también las grúas de patio las que se conocen como RTG que son grúas eléctricas también esto muy consecuente con nuestro plan de minimizar a lo posible lo que es la huella carbono de la terminal también les tenemos una sorpresa en ese sentido donde la terminal al inicio de operaciones va a ser una terminal totalmente carbono neutra entonces minimizamos nuestra huella de carbono buscando equipos de alta sofisticación de alta eficiencia eléctricos eliminando así las emisiones en la terminal y de igual manera pues vamos a estar trabajando en la creación de programas de mitigación para aquellas pocas emisiones que nos queden todavía en la terminal Don Kennedy también están pensados estos equipos para durar los años de la concesión estos equipos dentro de la misma concesión se nos exige que sean equipos que queden en perfectas condiciones en el año 30 y ojalá pues que también renovemos nosotros la concesión pero yo creo que eso es un horizonte un poquito lejano pero si son equipos de larga duración son equipos que dan la eficiencia y que además pues al ser la punta de la tecnología también los vamos a ir actualizando conforme veamos que existan otras posibilidades de hacerlos más eficientes el asombro y la expectativa de los y las limonenses no se ha dejado esperar es el proyecto de magnitudes más grandes que hasta el momento ha existido en la historia de Costa Rica por lo tanto cuando hablamos del tamaño de estas grúas y nos imaginamos cómo va a ser la sorpresa para muchos habitantes de la provincia de Limón de ver llegar a las grúas ya ensambladas vemos que de verdad se hace un cambio y se marca una diferencia en la historia antes de el inicio de la construcción de las obras de la terminal de contenedores después de terminada la terminal y puesta en operación ¿cierto don Kenneth? para todos los costarricenses no solamente para la comunidad de Limón esto es una puerta al desarrollo va a aumentar la conectividad nuestra como país como país dedicado al comercio dedicado a la exportación va a aumentar esa conectividad a las redes de logística mundial nos ponen el mapa nos empiezan a considerar cuando hablamos por ejemplo de eventos tan cercanos como la ampliación del canal de Panamá donde vamos a tener grandes barcos pasando por este canal y uno pensar que esos grandes barcos los vamos a poder atender nosotros aquí en Costa Rica no vamos a necesitar transbordo no vamos a necesitar de barcos pequeños no vamos a necesitar de otro tipo de fórmulas que encarecen el tránsito y el comercio nacional entonces creo que sí marca un hito nos convierte en un jugador en este mundo de logística nos pone en el mapa las navieras las personas que se encargan del comercio ya están empezando a contar con la terminal están empezando a analizar que es una puerta al desarrollo que es algo que viene a reducir los costos de exportación nos hace más eficientes la tensión la velocidad la eficiencia con que se atiende los barcos y aquí hay que ser también como tratar uno de llevarlo a ejemplos que son más cercanos a nosotros la forma en que atiende la terminal o va a atender los barcos es equivalente a una parada en los pits en las carreras de automóviles o en las carreras de fórmula 1 se prepara todo lo que se va a hacer de antemano el vehículo el barco llega atraca y de la manera más rápida se descarga y descarga esto le da reducción le da más eficiencia a las líneas neveras y nos hace más atractivos como puerto de entrada de carga entonces creo que ahí hay un antes y después hay un antes muy claro que no teníamos esa capacidad no teníamos el activo no teníamos las grúas no teníamos la modernización no teníamos la posibilidad de hacerlo y ahora pues creo que cambia totalmente esas posibilidades aparecemos en el mapa nos conocen saben que lo vamos a poder hacer y estamos seguros que esto va a hacer que el comercio internacional y el comercio y las exportaciones se faciliten y nos haga más prósperos no solamente a la comunidad de Limón sino al resto del país también escuchábamos así al director general de la empresa PM Terminals el señor Kenneth Wu en nuestro programa Limón iniciando un mundo de oportunidades de la comunidad en nuestro programa en nuestro programa de la comunidad